Ufff Ya esta Como lo digo Buenas noches Estamos Haciendo un nuevo video Para el canal Ya saben, si les gustan mis videos Y si no, también, denle like Suscríbanse Y pasenlo a sus amigos y familiares Parientes, primos, sobrinos, hijos Lo que sea Suscríbanse que les ayudan muchísimo al canal Y demás Y ahora vamos a hacer un video de El Epix Legends Versión navideño Así es Está el evento de navidad De Epix Legends No Lo puedo creer Me agarró de improviso Ni siquiera me tocó una actualización ni nada Solo llegó y Pum Poner el El Apex San Ahí estaba listo Sinceramente No sé No sé qué pedo No sé Así que En fin Este Bueno Pues vamos a tener A ver Ok Así que Como dice Como acabaron de anunciar hoy Vamos a jugar El mejor multijugador El El mejor multijugador O mejor dicho El juego premiado como mejor multijugador Según O sea Los premios de los juegos De los Games Awards Este Se Se Conocó El Como el mejor juego multijugador O algo por el estilo Este A mi Me gusta Me emociona saber que Ha sido así Porque la verdad El juego lo vale Es Buenísimo Listo Ya me inicié en un grupo Porque no quiero que la gente En la partida Me escuche Ya saben Más privado Acá Más sabroso Dice Ah ok A ver la right Es Bloodcon Right Ah Mierda O sea Bloodcon Bloodcon Tiene triple take Y Está bien Ok Cada Cada personaje Tiene Una Cantidad Determinada De armamento Así como que Es como lo que vamos A caer Permítanme A caer Por alguna extraña razón Escucho muy bajo Seguida líder Ya Huuu Vale Dice Ganar 3 rondas Y no se que Mmm La verdad No No se que pedo No No entiendo nada He cambiado nuevamente Mi configuración Haciendo Que El botón De la X Ahora sea Para señalar Y el botón de RB Para lootear Recargando Ah Ya está Ya está Primera salve Estoy recibiendo Disparos Ahí arriba Yo arriba Yo arriba Bien Ah Aquí hay uno No 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 Cúbreme 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 Se lo vino Se lo vino Ok Ok Dice Ok Aquí no hay nada Osea Que pedo Dice Dice Jugadores Reapareciendo Ah ok Ah como decía Ahora looteo Con RB Y recargo Con X Algo un tanto complicado Ah Asque Ah Miércoles No puedo cambiar a ella No Vale Vale Se puede cambiar el personaje entre rondas Siguiente compañero Solo queda pelotón enemigo con vida El tren cambia de estación El tren cambia de estación Reparición inminente antes de la siguiente ronda Vale No entiendo mucho al respecto de la modalidad del juego La verdad se me hace muy fresco Muy interesante Básicamente es caer en el tren El cual está completamente cambiado Para hacer Osea Está adornado con el Cositas de navidad Se reaparecerán con equipo completo Bien Ahí veo una leyenda enemiga Vale vale Ah ya se está encarachando a mi equipo ¿Donde? 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 El tren parará un momento Lanzando electroestrella Venga Equipamiento Oh vergas vergas Como no activé el poder de este pendejo para saber Y el mismo vato que me mató hace rato Objetivo disputado Es que no lo entiendo Mucho de mucho modo de juego Es que no lo entiendo El pelotón enemigo capturó el tren Ok Que nos vamos No os querréis quedar en tierra Bien Bien ¿Cuál será la siguiente estación? Es curioso Ah ahí está la estación 3 Oh Bien Ahorita no sé que le habrán hecho el triple take Pero quedó bastante bueno Aunque con esta mira sinceramente Deja muchísimo que desear Recargando Todavía no tengo mi Tome Vamos Vamos Aquí abajo hay uno Ahí está ¿Será que? Ah huevo eliminé uno con la granada No sé para qué me sirve pero bueno No sé para qué me sirve pero bueno Azote de la presa Vamos Vamos Oh que la mamada Vamos Vamos Ese equipo Vamos equipo vamos 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 Cayó Vamos 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 Bien Bien Pon la llave a mi Ahí Ok Tiene plataforma de salto esa es muy bueno La verdad me sirvió mucho la presa cazadora A ver si a cazadora Virgolio Ya se están matando Hay enemigos cerca Lo bueno es que es como es aliado Rayos rayos No No mames No se Me llévala Ok Estuvo bien Estuvo bien Por poco ganamos No hay pedo Resumen posición del pelotón En el segundo Ni pedo Ok Vamos a darle un pequeño repaso A las cosas Dice Gracias por pasarte por galletas holofestivas Solo por venir Aquí tienes un pack de música festiva de regalo Viste los nuevos aspectos legendarios en la tienda del evento O sube a bordo del expreso invernal En este modo por tiempo limitado Divierta en este evento Disponible hasta el 7 de enero Expreso invernal Pasajeros al tren Un afortunado pelotón Va a poder subir al tren festivo Pero tendrá que pelear Capturar el tren Siendo el único pelotón a bordo O el único pelotón superviviente Tres veces para ganar Cada leyenda Tendrá equipo completo Y recibirá un nuevo arsenal cada día Ese es mi regalo para vosotros Y no pasa nada Si no habéis traído uno para mí De verdad Mirage el maquinista Vale Dice Captura el expreso invernal Una de tres veces Bien Queda Termina entre los diez Mejor Entre los diez Primeros Cinco veces Ok Consigue eliminaciones Leyendas Diferentes En el expreso invernal Llevo uno Mira Empieza la fiesta de Miras Voyage ¿Este cómo es? Dice Empieza la fiesta de Miras Voyage ¿Cómo ¿Cómo es? A ver Aquí Están Las cosas del evento Interesante Ok Es que esas legendarias Están buenas A ver Vamos los épicos Wow Uy Rata 101 Está chula What the fuck Ok Que escanoeses el señor de hielo santa claus santa claustica hace podría comprar pero en él y se obtiene el sede de veriquia de part finder gratis al completar la colección de oro festivas galletas oro festivas vale qué es esto un llavero vale bien entonces vamos a jugar una partida más el tren ya está listo y un afortunado pelotón va a poder subir capturar a cada leyenda ok básicamente lo que decía él en la nota en las notas vale exprés invernal captura el tren según el último pelotón vivo pues necesito una partida con con raid así que supongo que voy a ser un poco más aventado ah pero aquí no aquí vale que eso esto sí porque tiene que ser en el otro modo y tiene que ser en el otro modo para que siga aumentando el pase vale pues y yo preparados para la mataña ah caray ok vamos a ir directo al grano o es que es parte de la mataña qué era para allá me pendeje me pendeje man discúlpame me pendeje jajaja i idiot Ups, como andaba viendo torpedos, se me vuela hebra Ok, intento parar un momento Bien Lo bueno es que me hice muy bueno con el triple take Gracias Ah, pero es infinito Ups Ups Ok Ouf Ups 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 Ok Técnicamente está muy rato usar este mono aquí Porque tengo un poquito de ventaja pero, bueno, usando el triple take No hay enemigos No hay enemigos Ah, sí, tú, órale Qué duro, me chupo Aquí hay una tensión Vamos a dar una entrada para reportar Gente que sabe lo que recogemos No ZZZ Señal amigo Bien. Vamos, me curo, me curo, me curo, me curo. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. No sos el único piloto a hacer. Bien. Pero si acaso es ahora. Ahora con eso podremos vernos. Con no menos. ¡Listo! ¡Listo! Nosotros querréis quedar en tierra. Oye, vamos a recargar los escudos. Eso ha sido... bastante difícil. Pero bueno. Bien. Ya menos vienen los demás otra vez. Vale, vale, vale. Ufff. Comenzaron los putazos. Ya menos vamos a llegar al... Oh oh. Esta cosa se paró. La mayoría va a querer agarrar por el enfrente. Así que... La mayoría va a querer agarrar por el enfrente. Así que... Somos yo. Somos yo y Pathfinder. Así que no hay pedo. ¡Ganamos! Ok. Que pedo. ¡Jajaja! Jajaja. Super. Pero sí, tenemos campeón. ¿Está bien. No hay donde... No hay que perder. Tiene que perder. No hay que perder. No hay que perder. super bueno pues lo voy a dejar por el momento vamos a dejarlo así ahorita se va a jugar mi esposa no se creo que va a hacer unas partiditas está aprendiendo chido así que pues vamos a darle la oportunidad y que mejore hasta la próxima por la sombrita ya saben suscribanse en cualquier partida ya si mi esposa ya mejoró a moverse y todo eso estaré haciendo un video con ella de Apex Legends ojalá y si porque la neta me encanta estar con ella y bueno hasta la próxima por la sombrita bye